Querido hermano Los que esperan en que yo va Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en que yo va A las águilas las alzarán En el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en que yo va Nuevas fuerzas tendremos hermanos Y volaremos encima de nuestros enemigos Espera Cristo Y el te hará en victoria En triunfo Bendito Dios En los brazos de mi Señor Hay lugar de consuelo y paz El domina su gozo, su paz Los que esperan en que yo va A las águilas las alzarán Con el poder del Cristo el Rey Fuertes alas para volar Los que esperan en que yo va Buscando a Dios en todo tiempo En ayunas y vigilias Así nos responderá Dios hermanos Y fuerzas de búfano nos dará Él Aleluya Hijao La industria Fala Ya Eta Pemiel